Música Hey que tal raza otra vez Muy buenas tardes, noches, días A la hora que estén viendo esto Una vez más les traigo un tour por la ciudad del bello Monterrey Hoy les traigo un tour por Parque Fundidora Sobre el perro Aquí tenemos unos enamorados en el Parque Fundidora Unos amigos que son muy románticos El caballero, para que vean que en Monterrey somos muy románticos, muy amorosos El cual hoy quieren salir, no sé por qué Digo, van a salir en Youtube, es chido Carnal, copita Una muy enamorado ¿Cuál es su nombre, compadre? Presentó a Carlos Y mi comare, mi comare Comare y Jennifer Vienen muy seguido, ¿a qué Fundidora tú eres? Por las lucecitas Es que ahorita está en Monterrey, muy de moda estas lucecitas Por si no las alcanzan a ver Está muy de moda esto Algo quieren decir a la cámara, saludos a papi y a mami A papi, ni que fuera de mi madre infantil Gracias Bien, 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 racita Aquí tenemos unas nuevas Disculpame Aquí ya acabamos de pescar una No se esconden, no se esconden Ya pescamos una No se esconden, no se esconden Amiga, amiga Ven, 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 ven Ah, bueno, playera de Capitán América Ya saben, para los que están en este canal Tu puro Team Marvel Amiga, ¿cuándo vienes aquí a Fundidora? ¿Vos es la primera vez que vienes? ¿O nada más vienes a pasar el rato? ¿O vienes por la moda de esto? Sí, como es la moda Banda, por los que no sepan aquí en Monterrey Ya lo vuelvo a repetir Estos poquitos están de moda Bien Amiga, ¿qué más te guste aquí de Fundidora? Primero es a tranquilizar, a sacar novio A ver qué pescas A ver qué pescas ¿Cuánto se menciona? Vamos a cuidar, ven Mamá, mamá, yo no le hacía eso Y bien amigos, niños, señores, viejitos Niños chiquitos, niños de 14, 15 Ven aquí, como les había mencionado A Parque Fundidora A ver, aquí nos quedamos ahí Es tigre ¿Crees que gane? Sí, es de nuevo Creo que ya perdieron Creo que se acabó el tenencial partido Ven, 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 amiga, amiga Ven, ven, ven ¿Cómo te llamas? Abby Abby Di tus redes sociales para que te sigan Eh, no tengo ¿Cómo que no tienes? Puede ser A ver, ven Vienen nada más por moda Ah, sí Vienen nada más por moda Para conseguir novios ¿Cuántos años tienes? 13 Niño, también tengo niños de 13 aquí Eh, pinches que chondos Ya saben Vienes por moda Vienes a ver que pescas Vienes con tus papás Con tus primos Con tus primos ¿Quiénes son tus primos? ¿Saludan a la karma? A la compañera ¿Tu nombre? Yasmin Yasmin ¿Tu nombre? Isaí ¿Y esa qué? Isaí Aquí hay nombres raros en Monterrey Y la pequeñita La más Se ve que es bien desmadrosa la condenada ¿Cómo te llamas? Natalia Natalia, ¿a qué vienes? ¿Vienes a conseguir novio o vienes a...? Ay, 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 ay Seguimos con... Compare ¿Cómo andas? Bien ¿A qué vienes? Bien, bien, gracias Gracias por preguntar De nada ¿Vienes tomar fotos también por moda? Sí, también por moda ¿Y tú? Yo vengo aquí a grabar para mi canal ¿Cómo? Pues no, que no tenías ¿Cuál es tu canal? Y a Rizocas ¿Vienes, amigos? Sí, pues es un cuchillo ¿Qué? ¿Dónde es 35? ¡Ah, Rizocas ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué él no hacía Nuestra cosa? ¡Uh, uh, uh, uh! Este... Cuando sea millonario Vamos a que... Exactamente Y ahorita no estás queriendo Bien, amigo Algo que más te guste aquí de fundidora ¿Qué más te guste? ¿Qué más te guste? ¿Las morritas? ¡Ah, claro! Las morritas, las morritas, las morritas ¿Las morritas? Sí, sí ¿Qué edad tienes? 17 Todavía le sale pita ¡Ah, no! Ya, le sale pita ¡Ari! ¿Cuál es tu? ¿Tú disto? Aquí una muchacha nos está buscando plenamente en el canal ¿Es Jerry? ¿Jota? No, lo voy a... Ah, es que no tiene datos Porque como tal vez somos bien cucos Y pues no podemos pagar... Muy apenas pagamos el plan de 20 bolas ¡Ajá! Es cierto ¡Sobres perros! Gracias ¡Per-Per-Perros! ¡Cor Born and Pics! ¡Cabo Fina 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 ¡Habriel and Pics! ¡Pcabo Fina 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 terms! ¡Cabo Fina 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 Temperamentale and Pлы No nada más es de que un lugarcito, un lugar, lo otro, que conseguir mi novia, que, 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 que No, aquí también las personas vienen a hacer ejercicio para ponerse bien pinches Ah, pinches julca la perca Vamos a ver cómo A ver si me voy en mamey A ver si me voy en mamey A ver si me voy en mamey Muy bien, Mandita, les comentaba, estamos con una bonita familia que viene de Laredo, ¿todos son de Laredo? Sí Excelente, muy bien, para que vean que aquí en Monterrey vienen muchas personas, me ha tocado gente de Durango, gente de Tijuana Que viene de muchos lados para que vean que qué bonito es la ciudad de Monterrey No nada más que la ciudad de México, que Morelia, todo eso ¿Vienen muy seguido o es la primera vez que vienen? Venimos seguido Vienen a pasarla en familia, más que nada los domingos, los lunes, entre semana Domingos Muy bien, racita, aquí en Monterrey se convive mucho en familia, no crean que no, no crean que nada más en la Rosa de Guadalupe Bien, en este caso nos vamos a despedir nuevamente con mi compadre Víctor Víctor Erika Comparito Sara Un saludo muy grande hasta Nuevo Laredo y compare un fuerte abrazo y ya saben que Monterrey es bien bonito Bye bye Gracias Gracias Racita, una señorita, al fin una dama porque siempre nos tocaba puro Amiga, ¿cuál es tu nombre? Esmeralda Esmeralda Amiga, vienes muy seguido aquí, vienes cada cuando, con el noviecito, cuando te invitan, cuando no tienes nada que hacer, cuando no es en tus días, para deprimirte, para pensar, para reflexionar ¿Qué quieres decir al tianguis? ¿De qué? ¿De qué? Porque así no vamos a entrar No venemos Vinimos ¡Apúntale bien! ¿Qué es lo que más te gusta de aquí, fundidora? ¿También vienes por la modita? ¿Por la qué? ¿Por la moda? Pero ya hemos venido Ay, raza, ay, raza También cuando hubo el Disneylandia versión 4 Sí, tú te pones En este caso, aparte de aquí, fundidora, ¿hace otros lugares? No Bueno, algunas nos toca que sí platican mucho, otras que se caen muy en cotorrea, pero pues ahorita nos tocó una medio cerecita En este caso, algo que quieras decir a la camarita, a tus fans, alguien que quiera Tiene 16, banda, para los 16, mira No se ven a aventurar una chaqueta, por favor, compadres Está muy cabrón este pedo ¡Súles, perros! ¿Qué onda, raza? Nuevamente con otro integrante Ah, integrante Con otro ser humano de aquí vagando por la ciudad de Monterrey En el lugar de Parque Fundidora ¿Qué onda, compadres? ¿También vienes por la modita? Sí, así es, como todo se debe ¿De dónde viene, compadres? ¿Es de aquí a Monterrey o de dónde es? Sí, soy de Monterrey, vivo ahí en San Nicolás de las Garzas ¿No lo vienes a secuestrar, perca? Bueno, compadres, vienes muy seguido, cada vez en cuando, con la morrita, solo No, es que no tengo money porque soy pobre, como todos Así es que aquí a Monterrey no tenemos que pelar, pinche bronco, mira ¿No? ¿Votamos por ti, compadres? Sí, así es, loco Ah, compadres ¿Con quién vienes ahorita en este momento? ¿Su familia? ¿Con la noviecita? Ahorita vengo solo, compadres ¿Y ellas? ¿Quiénes son? Ellas, pues, las recogí Vamos a entrevistarlas Vamos a entrevistarlas Vamos a entrevistarlas ¿Cómo se llama? Nadia ¿Nadie? Bueno, no hay nadie, vámonos Ah, ya le entendí al chiste Ah, me detardaste, compadres Ah, es que la ando guachando, la ando guachando Ven, compadres De la ciudad de Monterrey, aparte, ¿qué fundidora? ¿Qué es lo que más te gusta? Uh, pues, mira Mira, tienes unas de acá que ni te imaginas, compadres Ah, caray No, pues ¿Cómo la ves? Hay unos virus, oye, que chingada, madre ¿Cuántos años tienes? ¿16? Hombre, vamos a la ver ¡Sobres, perros! Racita, ahora nos tocó la... ¿Es tu novia? No ¿Amigas? ¿Primas? Mejor amiga Ah, son BFs ¿También vienes a la modita? Sí Amiga, vamos a la ver Amiga, ¿cuál es tu nombre? Andrea ¿Andrea qué? Yareli ¿Andrea y Areli para que lo busquen en Facebook, en Instagram, en Snapchat? No, me llamo así No, entonces no busquen ni vergas Amiga, ¿vienes muy seguido aquí fundidora o también cuando te trae el novecillo? No ¿O cuando te sale una tiradilla? No, casi no viene ¿Por qué, hombre? ¿Por qué tan bonito que es Monterrey, hombre? No te gusta caminar ¿Conseguirte un plato con carro? ¿Alguien que sea de carro por aquí? Yo ando en metro Pero bueno, X Amiga, ¿qué es lo que más te gusta de aquí en la ciudad de Monterrey y aparte fundidora? La comida ¿Qué comida es la que más te gusta? Los tacos Porque los tacos ¡Son una mera verga, perro! ¿De qué tacos te gustan? ¿De trompo? De trompo ¿Con piñita o sin piñita? ¿Por qué? Son una mera chido La dejamos a despacar porque se quedaría salida Ya se lo amiste Luego tengo que No te creas Bueno, en este caso Bien, amiga Ay, qué verga Te voy a reír Ah, sí Ya nada más vamos a terminar con las ¡Suebres, perros! ¿Sí? Nada más solo les pregunté ¿Eres virgen? No No es virgen, hubo una Va ¡Suebres, perros! Gracias Mira, dale, dale No piensen que se vayan a su madre, amigos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias Muy bien, racita Aquí en este Detrás de mí Tengo algo, digamos Que no tan simbólico De parque fundidora Pero sí, digamos Que dentro del parque Se encuentran muchas áreas El cual, por ejemplo Aquí podemos ver Un tipo horno Si lo podrán ver Una pinche máquina No sé qué sea, güey Pero aquí está Bana, me lo quería grabar Porque se ve bien verga Sobres Muy bien, raza Como les mencioné Que hay personas Que vienen y dejan su candadito Porque están enamorados Tenemos unas amigas Que creo que están buscando El candadito Que dejaron con el novio Con el novesito Compadre Vienen a dejar uno Vienen a Lo andan buscando Ah, es que se los perdió A lo mejor vino la suegra Y lo quitó No sé, lo puede ser ¿Ustedes son la parejita? No Él es mi cuñado Ah, él es el cuñado Ah, cabrón Llerando, cagando ¿Quién es la marabuena? ¿Quién es la marabuena? Ah, hombre, mira Aquí tenemos ¿Qué? ¿Ya es Bodorrio? ¿Todavía no? Ya, ya nos casamos ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué pey? El Bodorrio Andan buscando el candadito Seguro vino Irá Haga mister Y lo quitó, yo digo Puede ser, tal vez ¿Qué onda, amigas? ¿Son de aquí de Monterrey? Sí, de Monterrey ¿De qué parte? De San Nicolás San Nicolás Ay, ay, ay ¿Por qué? ¿Por dónde? Las puentes Las puentes Ah, ok Vienen una Te voy a hacer una pequeña entrevista ¿Sí? Sí Una señorita casada Al fin me tocó a alguien Casar a Monterrey Bien, amiga ¿Cómo te llamas? Marta Marta Ella se llama mi madrastra Ah, como la madre Vanme la de Superman Para los que vieron la película DC Comics Ya saben que hablo Amiga, vienes muy seguido aquí a Santa Lucía O... A Santa Lucía, aparte, perdón No, 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 no Otra vez Amiga, vienes muy seguido aquí a Fundidora O vienes nada más cuando Acá el mero bueno trae el billete Nada, venimos casi siempre Aquí vienen a patinar A descansar A hacer... A cachondear No Es que hay partes oscuritas aquí Digo, ahí por si no saben Aquí en Monterrey hay un tren muy allá Digo, pues ahí se mete media gente Me han contado, me han contado Bien, algo que quieras agregar Algo que te guste más Aquí de Monterrey Todo me gusta Todo te gusta Me encanta Ya ven, Monterrey es bonito, verga No sé por qué no quieren venir Chingada madre ¡Sobres perros! Bien, Rosita Tenemos otra señorita más Soltera, casada, vio, divorciada Unión gay Ya ¿Años? ¿Edad qué edad tienes? 16 16 Vamos a la hora de equipo Porque también... No es cierto Vienes con... ¿Es tu hermana la del bodorrio? Ajá ¿Fuiste? ¿Cómo estuvo el bodorrio? Bien ¿Bien? ¿Llevaste el morrito? ¿No llevaste nada? No ¿Ahí te la pasaste, güite? No, estaba hablando con el hermano de... Digo, de él Así se dice, así se dice Amiga, tú vienes muy seguido aquí a... A fundidora o de vez en cuando Sí, los tabones globales de la prepa Ah, porque aquí también estudiamos, verga No nada más crean que estamos ahí escupiendo fuego en los semáforos y la chingada No, 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 no Aquí también estudiamos, sí o no ¿Qué estás estudiando? La prepa ¿Cuál prepa? La 3 No es cierto, no es cierto, no, la prepa está muy bonita, digo, nunca la pasé de verdad Pero, pues, está buena la prepa o va a estar como estrechi Muy bien, amiga, algo que más te guste de aquí en la ciudad de Monterrey y de todo Nuevo León Pues, el clima no es... Bueno, el clima no, sí, el clima, para los que saben, Monterrey hace frío, hace calor, está nevando Nos estamos hirviendo y cualquier mamá, lo que hay Pues, me gusta mucho aquí porque está muy interesante para venir con tus amigos o con tu pareja o así ¿Los antros? No, no sale esa, no, está muy chiquita Muy bien, amiga, ¿cuál es tu nombre? Paulina Amigos, saluden a Paulina ¡Hola, Paulina! Bien, vamos a tener... ¡Sores, perros! Muy bien, Raza, ya nada más para finalizar vamos a mandar unos pequeños saluditos Que puse en Facebook que comentaran y... ¡Ah, eso es mamá! En sí, vamos a empezar con los saludos y primeramente va para... Manuel, Oscar, Mesa, Brian, Viracheta, Rodríguez, Fernanda, Medellín, Marlen, Moreno, Javier, Morales, Gabriela, Mejía, Rodríguez, Giovanni, Guerrero, Pazuco, Leslie Tobías, Elisa Maldonado, Katy Horta, Fabiolita Vanegas, Damaris Jiménez, Paloma Guerrero Llamas, a mí, Yamilet Gallegos, Españoles, tíos, hostia, la poca que te parió Adriana Martínez, Rolando Sosa, Génesis Sosa, Araceli Briseño, Chivo, Alo SF, Alesi Aranda, Arely Heredia, José Rogelio Valle Garay Presente, de hecho él es el que medita, por si no sabían Daniela Sosa, Fátima Castillo, Carolina Soto, Dalila García Y para Reina Monserrat Y saludos especiales para también mis amigos youtubers que tengo con los que tengo en contacto Para Soy Ami García Para Mundo Carloquito Para Johnny García Soy The West Hugo Ibarra Paola Goitia A Coba, amiga de España Y Patricia García, una amiga de Venezuela Muy bien, manda, esto no ha sido los saludos por el día de hoy Si recuerden que si quieren que los manden saludos en el próximo video No olviden comentar aquí abajo Y recuerden que suscribirse Es para... Pues sí, suscríbanse Si les gustó Si me ponen el pedo Y... ¡Suelos, perro! ¡Suelos, perro! ¡Suelos, perro! Gracias.